Con la presencia del Director General del Cuerpo de Bomberos en El Salvador y el Presidente de Apro Bomberos realizó en Movimiento Ciudadano Santa Rosa Activa la juramentación del Comité Apro Bomberos el cual será el encargado de desarrollar las gestiones para el sueño tan anhelado en esta ciudad contar con una seccional del Cuerpo de Bomberos. Bueno, aquí vamos a trabajar con todas las fuerzas vivas que están aquí en Santa Rosa de Lima y las proyecciones son grandes, son grandes, el terreno ya está donado por el Ministerio de Gobernación y nos toca a nosotros construir la estación de acuerdo a la norma que nosotros tenemos y buscar el financiamiento para lo que es el equipamiento. Según lo dado a conocer por el Director General de Bomberos, se ha dado un paso muy importante y para el próximo año las proyecciones son mayores. Y obviamente vienen los compromisos de parte del Gobierno Central, ¿verdad? y de la Dirección General de Bomberos y el Ministerio de Gobernación en el sentido de gestión de recursos humanos, de gestión de equipamiento y también los aportes que la filial de Apro Bomberos y Apro Bomberos como tal puede hacer para coayuvar estos esfuerzos. Luego de venir desarrollando acciones enfocadas a poder lograr el objetivo que Santa Rosa de Lima y la zona norte del Departamento de la Unión cuente con su seccional del Cuerpo de Bomberos, hoy más que nunca la acción va por buen camino y se espera así finalizarlo. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Desde Santa Rosa de Lima, Roger Bairis.